Acá hay una representación, porque está representando un país ahora, México, y la bandera de México está acá. Miren, hay un águila que está, así, ¿no?, estrujando una serpiente. Y hermano, qué versión, ¿no?, de que también nosotros somos llamados el águila, el mensaje para águila, para guerrero, y hermano, donde vamos a estrujar toda clase de serpiente que se levante. A ver, acá hay un guerrero que está presentando, aunque es argentino, está viviendo allá, está representando México. Bienvenido, pastor, a este lugar que es de América. Le damos un fuerte aplauso. Y también, a la chica, presentando el evento, por su vida bendición. Si es para Dios que sea más fuerte, por favor. Si es para mí que le presionamos, que le presionamos a Dios. Que sea la mujer entre uno. Vamos, 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 rompamosle rozas con un aplauso milánios. El re esta es pese y se lo presentes. ¿A quién le Dino de Júpilo, por favor? ¿A quién le Dino de Júpilo, por favor? ¿A quién le Dino de Júpilo, por favor? ¿Cuántos soñadores hay aquí? Podría predicar a soñadores Y a soñadoras Póngale la mano en el hombro El que está a su lado Y dígale Que van a hablar de mí, me parece Vamos, dígase Van a hablar de mí Quiero invitarte En el primer libro de la Biblia En Génesis Capítulo 37 Versículo 5 Génesis 37 Versículo 5 Cuando lo tengas Me ingritas con una mente Y leo la palabra del Señor En el nombre más poderoso de todos En el nombre más grande de todos En el nombre más lindo de todos En el nombre más temible de todos En el nombre más poderoso de todos Yo no sé si alguien está entendiendo No vengo a hablar en el nombre de Buda En el nombre de San Papa En el nombre del Papa Vengo a hablar en el nombre poderoso de Jesucristo Del cual te aplausos de ese nombre Aleluya Aleluya Amamos su nombre Génesis 37 Versículo 5 Y soñó José Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y él les dijo Y ahora este sueño Que he soñado Y aquí que atábamos Manojos en medio del campo Y aquí que En mi manojo se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Estaban alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron sus hermanos Reinarás tú sobre nosotros O señorearás sobre nosotros Y le aborrecieron aún más A causa de sus sueños Ponganle la mano en el hombre Al de al lado Y te aborrecen por tus sueños Y por tus palabras Versículo 19 Y dijeron el uno al otro Él aquí viene el soñador Agárrenle la camisa A la de la campera Al de al lado Y díganle Que están hablando de mí Yo sé que están hablando de mí Levanten tus manos al cielo Y oramos Padre de la gloria Dios del amor Dios de misericordia Señor hoy Nos preparamos para Para vestirnos De las almas de la luz Para vestirnos De un manto Que tú tienes especial Para esta hora Para esta hora Profética Padre Con el reloj Del crono Me está temblando Porque hay Cairos Que está entrando Ahora mismo En el nombre Poderoso de Jesús Hoy bendigo A los soñadores A las soñadoras Y declaro Tu bendición Sobre todo Este pueblo En el nombre Glorioso de Jesús Amén Amén Y amén Recibimos la palabra De Dios Con un fuerte aplauso Honramos la palabra De Dios Fuertes aplausos al Señor El papá de José Era un soñador Él tuvo muchos sueños Y uno de los sueños Más grandes que tuvo El papá de José Fue su esposa Dice que Jacob Trabajó siete años Para casarse Con su esposa Y al final Uno se la entregaron Levante su mano Y diga Trabajó siete años Por la que no era Y trabajó siete años más Por lo que sí era Levanta tus dos manos Yo vengo a declarar Que se determina El tiempo de trabajar Por las cosas Que no somos Yo vengo a declarar Que se termina El tiempo de trabajar Por las cosas Que no sirven Por las cosas Que no funcionan Por las cosas Que no dan productividad Y que ahora Se abre un reloj profético Alguien diga Aleluya Se abre un reloj profético Y trabajarás Por lo que es verdadero Por lo que es productivo Y verás la gloria De Dios Como nunca antes Vamos A darme al Señor Y den un aplauso Alguien diga Aleluya Póngale la mano En el otro Allí al lado Y díganle Se te terminan Los días de casés Dile Se te terminan Los días Liminados Dile Porque vienen días Con horas De favor de Dios Alguien reciba Alguien reciba Y el favor de Dios ¿Sabes qué? Repite conmigo Un día de favor de Dios Y equivale a mil días De trabajo Recibe Si no puedes creer Vienen esos días De favor Recibe esos días De favor Vienen días De favor Donde aún Los que están Trabajando afuera Traerán para ti Porque Dios Ha puesto ese sentir Y ese hacer En el corazón De muchos Vienen días De favor Vienen días De favor Vienen días De favor Vienen días De favor Vienen días Vienen días De favor Vienen días ¿Cuántos me dicen Amén? Pero Jacob Escucha Una tristeza Puede ser Que dejes de soñar Jacob Se entristeció Tanto Que cuando murió Su esposa Dice que Él dejó De soñar Hay muchos De los que estamos Aquí Que la vida Nos rompió Muy fuerte Y la vida Nos hizo Poner De rodillas El asunto No es que Quedes De rodillas El asunto Es que Te levante Después de caer Un guerrero Verdadero Es alguien Que a pesar De Todo eso Se vuelve A levantar Y Jacob Trajo Un sueño Al mundo Dile el que Tienes a tu lado Tú eres Portador Del sueño De Dios Dile el que Está a tu lado Es más Tú eres Un sueño De Dios Pongale la mano En el hombro Al de al lado Y dígale Aunque otros Te dijeron Que eras Una pesadilla Que eras Un primo De Freddy De Jason Tú eres Un sueño De Dios Dile a dos o tres Tú eres Un regalo De Dios Tú eres Un regalo De Dios Tú eres Un regalo De Dios Dice a dos o tres Tú eres Un regalo De Dios Alguien Alá Lo enseñó Cuánto puede ser Pero Dice que Nació su hijo José José Hermanos Yo tengo tres hijos A los tres Los amo Pero el chiquitito Que tengo Ese me compra Tengo el primero Que es Carlos Emanuel El primer regalo Que Dios me dio Tengo a la nena Se llama Luzmira Abril Y Después de Luzmira Un bebé Que Dios nos había dado Tuvo seis meses Con nosotros Y Dios decidió Llevarse Y después de que Se falleció Nuestro bebé Nosotros Nos quedamos Con un sin sabor Y Contra todos Los diagnósticos Y pronósticos De los médicos Decidimos Buscar un niño Ese niño Venía al mundo Igual que todos Con un gran propósito Nos habían profetizado Que iba a tener Mucho peligro En el embarazo Y que tenían Que tener cuidado La madre Pero en una reunión Nos usó Una profeta Y nos dice Están orando mal Porque la mamá No tiene problemas El problema Va a estar en el niño Oren Porque Satanás Sabe que ese niño Viene para hacer Cosas grandes Y que viene A cumplir Y a cubrir El dolor Que ustedes tienen En el corazón Para que sea La alegría De sus años Cuando mi hijo Estaba por nacer En Neuquén Él estaba en el hospital Y le están haciendo La cesárea A mi esposa La luz se corta Del hospital Y nunca el generador Volvió a arrancar Nunca arrancó la luz Sino que por cinco minutos Terminaron de operarla Con la luz De un celular El bebé nace Y le dice El doctor mamá Quiere verlo Porque es posible Que no lo vuelva a ver más Su bebé Había tragado mucho líquido Y nació con tres vueltas Del cordón En el cuello Así que véanlo Porque capaz que se muera Cuando yo estaba Afuera esperando Yo sabía Que algo estaba pasando Yo estaba con parte De la familia De mi esposa Cuando viene el doctor Dice Se nos va el nene Se nos va el nene Y lo primero Que dice mi suegro Yo sabía Que se iba a morir también Vivo a mi suegra ¡No! Quedé más solo Que harán en el día De la madre En ese momento Vivo a mi cuñado Desplomado Y yo dije Señor Yo rechazo Todo pronóstico Rechazo Todo diagnóstico Levanta tu mano Hoy vengo a declarar Que todo pronóstico Contrario Hacia ti Todo pronóstico Y diagnóstico Contrario Ahora se cae Se cae Se cae Se rompe Se destruye Lo dejamos Lo echamos Fuera En el nombre De Jesús Y no hay parte Ni suerte Y le digo A los que estaban ahí Mi hijo va a vivir Y mi esposa Se aparece Toda cocina Y yo tenía Poquita fuerza Cuando la vi Dice Señor El bebé No se va a morir El diablo Lo pidió Yo vi Los ángeles En el quirófano Los demonios Que venían A atormentarlo Él lo va Y empieza a caminar Y entra en la saca Y entra Y le pusimos la mano Habían Ocho niños Siete Estaban bien Aparentemente En mi hijo A punto de morir Esa noche Murieron siete niños Y el que yo tengo Está vivo Para la gloria De Dios Y el que viene Con propósito Y el que viene Con propósito Sobre él Para decir Que Dios pone Protección En tu familia En tu casa En tu casa En tu casa Y cuando nace José Jacob Sus ojos Estaban sobre él Sus ojos Estaban sobre él Y dice Que el padre Decide regalarle El primer manto Y el primer manto Era el manto De colores ¿Saben por qué Era el manto De colores? Porque ese manto Representaba El arco iris De Dios Ese manto Representaba El pacto De misericordia Que Dios Tendría Sobre la humanidad Pero dice Que José Cometió un error Dice Que le contó Su sueño A la gente Equivocada Póngale la mano En el obro El que está Sonado Y dígale Esas palabras Vamos Dígale Esas palabras Nunca le cuentes Tus sueños A los malas sueños Nunca le cuentes Tus sueños A gente Que no es capaz De soñar Cosas grandes ¿Cuántos me dicen Amén En esta hora? Y sabes O te vende O te mata Dile el que está A tu lado O te vende O te mata Pero cuando yo Te veo vivo Aquí Quiere decir Que te han vendido Varias veces Y no te han podido Hablar Y quizás Te vendieron Por una casa Por una mujer Por un hombre Por un templo Por un ministerio Por un chismerío Por lo que sea Pero tú no vales Ninguna de esas cosas Tú vales La sangre Del Cordero De Dios De tu amada Sobre ti Y la cruz Del calvario Váñen al ave Váñenle Un aplauso Al Señor Dice que Lo tiran En un pozo En una fosa En una cisterna Y dice que Los hermanos Le dijeron Al Padre Una mala bestia Mató a nuestro hermano ¿Sabe cuál era La mala bestia? Levante su mano Y diga Las envidias Diga Las envidias Los celos Las contiendas Las mentiras Y José Estaba hermanos En la oscuridad Pero él Tenía Una imagen Profética En su espíritu Tú puedes Ver la oscuridad Tú puedes Ver el infierno Tú puedes Estar en el aberno Tú puedes Estar enfrentando Todo tipo de guerra Pero dentro Tuyo Hay una imagen Profética De victoria Y aunque veas Todo oscuridad Aunque veas Viento en contra Tú vas a salir De los pozos Oh aleluya Tú vas a salir De los pozos De oscuridad Tú vas a salir De los pozos De oscuridad Tú saldrás De los pozos De depresión Alguien Alguien Reciba Tú saldrás De todos pozos De escasez De todos pozos De miseria Quiero soltar Una palabra Profética Y todo aquel Que la reciba Y la reciba Y la quiera sellar Ensecerá Porque Dios Me lo mostró Cuando llegué Conté 24 motos ¿Cuántos son Todos los que tienen Motos acá? Levante la mano Todos los que tienen Motos Y reciba Dios cambia Tu moto Por un auto Dios cambia Tu moto Por un auto Alguien que lo reciba Alguien que lo reciba Dios cambia Tu moto Por un auto Oh recibelo 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 Dios cambia Tu moto Por un auto Oh alguien Reciba Alguien reciba Alguien reciba Dios cambia Tu moto Por un auto Si hay alguien Aquí que lo está Recibiendo Oh gloria a Dios Venga y corra Porque Dios Hace Y cambia Todas las cosas Para bien Alguien diga Gloria a Dios Alguien aplauda Alguien se vende Alguien se vende No habrá Tantas montos Afuera Habrá Altos buenos Por parte De Por parte Alguien se vende Alguien se vende Amén Tengo otra palabra Para soltar Muchos de los que están aquí Muchos de los que están Escuchando la radio Muchos de tus hijos Y de tus nietos Serán los próximos En ir a las naciones A llevar la palabra De Dios Como embajadores Del reino De los cielos Vengo a soltar Esta palabra Dios abre 21 puertas Ahora Dios abre 21 naciones Dios abre 21 países Dios abre Los continentes Alguien reciba Esta palabra Alguien que viajará A las naciones Alguien que llevará El reino Recibalo Y denle un aplauso Grande Rey de Reyes Aleluya Fuerte ese aplauso Dice Dice que a José Los compran Sus parientes Mirále que tenés A tu lado Y decíle ¿Quién te crees Que te compra Todos los días? Tus parientes Dígale a Pablo Tus parientes Te venden Y tus parientes Te compran Cuando me dicen Amén Porque te quiero Decir algo Dios va a usar Hasta tus medidas De paga Alguien diga Mi amén Alguien dice Que yo metí la pata Si uno se quiera Tranquilo Dios va a usar Hasta tus medidas De paga Porque la medida De paga De Abraham Trajo a los Inmaelidas Y los Inmaelidas Compran A su primo Compran A su pariente Lo primero que hacen Le quitan El manto De colores El manto De colores Es el manto Del padre Levanta tu mano Y declara conmigo Dios me plantó En esta casa Yo voy a crecer En esta casa Para un manto Paternal Diga conmigo No seré Huerfano No seré Llego Solitario Seré Un niso De la casa Cuando dicen Amén Y dicen Que lo compran Y le quitan Y le ponen El manto De esclavo ¿Sabes? Lo primero que hace A José Le miran los dientes Le miran las manos Y se dan cuenta Que no tenía manos De un trabajador Sino que tenía manos De un pensador De un soñador Porque el padre Lo instruía Lo capacitaba Y lo entrenaba Y como esclavo De un potifar 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 Te va a bendecir Te va a abrir las puertas Potifar Va a llevarte Al palacio del rey Oh Tus sueños Te llevarán Al palacio del rey Alguien dígame amén 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 Y dice Que le miran los dientes Le miran la altura Y dice Yo me lo voy a llevar Y lo voy a poner Como mayor tono Levanta tu mano Quiero declararte Esta palabra profética Vienen Tus primeras Grandes Administraciones Vas a administrar Cosas grandes Ahora Lo siento Dios ¿Cómo nos deberías Tener tu lugar? Viene Dios A darte Administraciones Muchos Andrán de allá atrás Y pasarán A la delantera Muchos Dejarán De ser Empregados Por un suelo Y pasarán A ser patrones Y jefes Y empresarios Y soñadores Porque Dios Te conecta Con las primeras Administraciones Pero necesitamos Terminar De administrar Los fracasos Necesitamos Terminar De administrar Los fracasos Porque lo que viene Para ti Se llama éxito ¿Sabe lo que significa La palabra éxito En hebreo? Éxito Es diferente A éxodo Éxodo Significa El que da El que va Pero nunca llega Solo da vueltas Pero éxito Es el que va Y llega Yo vengo A profetizar Que vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar Hermano Vas a llegar No serás un éxodo Serás un éxito Y dice Que cuando estaba ahí Hubo una mujer Porque usted sabía Que la evolución Hace ver Hasta el más Frivolito ¿Cuánto dicen a mí? Decirle al que está Todo lo ponen en la mano Dile Es la unción La que te has salido Dile al que está Mato Porque José Dios cambia tus recursos Dios cambia tus recursos Dios cambia tus vestiduras Pero él tenía las vestiduras lindas Y un día estaba limpiando Diga conmigo Apareció No, pero a su marido Le grita más fuerte Diga Apareció Doña Potifara Diga Y cuando apareció Doña Potifara Ella se estaba encargando De sacarle El manto Y estaba por colocarle Un manto De pecado Y sabe ¿Y sabes qué hizo José? José cerró los ojos Un segundo Eso es lo que tienes que hacer tú Cerrar los ojos Un segundo Y decir Señor Esta mujer Está en el sueño Señor Este hombre Está en el sueño Señor Esta amistad Está en el sueño Este contacto Está en el sueño Y José Se convierte En el primer ganador De los Juegos Olímpicos De aquellos años Hubiera estado ahora En el río En el Brasil Hubiera ganado ¿Y qué hace José? Corre Pongale la mano En el hombro El de al lado Y dígale Cuando la cosa Empiece a entibiarse Corre Dígale el al lado Corre 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 Húsen de las pasiones Dígale el al lado Dígale un corazón Chaquillac Dígale Creen que te están hablando Vamos a dar un aplauso Al Señor Que están recibiendo Los campos Se están recibiendo Mira Escucha lo que te voy a decir Quiero pedirle un favor No te enganches Con toda esta gente Que está hablando mal De los siervos de Dios Hoy se ha levantado Una ola De demonios De murmuración Solo meterse De internet Y ver La cantidad De locuras Que dicen De los hombres de Dios Es un espíritu de difamación Pero fuerte Que se ha levantado Te voy a decir Lo que le pasó a José A José le pasó La peor calumnia Que le puede pasar A un hombre de Dios Saben De que lo acusaron A José De intento De violación Saben Mira Hoy en día Dicen No Que Ya no Por el dinero Otros dicen Son mentirosos Falsos profetas Pero eso no es una calumnia Una calumnia Es decir Que intentó Contarse con la mujer De su patrón O de su jefe O de su amo En esos días Una cosa Esa son Que se te imagina No levanta nadie Ese ministerio El único Que puede levantar Ese ministerio Así Solamente Es una intervención Divina Del padre Así que yo me voy a declarar Que Dios pone Candado de protección Sobre tu vida Ah ya le he reservado Dios pone Candado de protección Contra difamaciones Contra mentiras Y dice Que nos debemos gozar Y alegrar Cuando hablen De nosotros Mintiendo Porque así hicieron De los profetas Que vinieron antes De nosotros Y dice Que José Cae ahora Con un manto De preso Y dice Que cuando Él cae Con un manto De preso Él había madurado En lo profético Porque cuando Empezó En su juventud Él solo soñaba Pero cuando Cayó preso Ahora interpretaba Sabes Cuando tu maduras Tu empiezas A interpretar La vida Tu te empiezas A dar cuenta Que todas las cosas Que te pasaron Tenían un porqué Y un paraqué Y que Dios Quería bendecirte Y usar aún A tus peores enemigos Para llevarte Hacia tu destino Porque lo que Te llevará Al palacio del Rey Lo que te llevará Al palacio del Rey Es tu sueño Por eso te digo No dejes de soñar Y la Biblia dice Que el Señor Nos va a hacer Volver de la cautividad Y seremos Como los que sueñan Mira Mira el que está A tu lado Y dile Me falta un dientico Pero te quiero Regalar una sonrisa En mal Vamos Díselo Dile Yo puedo sonreír Porque puedo soñar Oh Alguien alabe Alguien diga Gloria a Dios Yo puedo reír Porque puedo soñar Y si puedo soñar Lo puedo creer Y si puedo creer Lo puedo ver Y si lo puedo ver Lo puedo poseer Y José empieza A Dice que todo lo que Tocaba José Empezaba a prosperar Quiero que te levantes Y toques a dos o tres Y le digas Te toco porque estoy prosperado Vamos Toco a dos o tres Y dile Te toco porque estoy prosperado Vamos Dile Te toco porque estoy prosperado Te toco porque estoy prosperado Todo lo que toco prospera Todo lo que toco prospera Todo lo que toco prospera ¿Cuánto me dan cinco minutos más De verdad? Sí A ver Si tiene que decir No lo diga ¿Cuánto me dan cinco minutos? Amén Me dice una persona Así le digo Escuchen ¿A poco? ¿Usted va a recorrer a América? Sí Claro que sí Amén Amén Yo soñador Yo soy soñador Yo soy soñador Yo soy un decante Yo lo veo a su apóstol Y le digo Señor Me metiste en mis zapas Yo soy un soñador Hablo cosas Todo el tiempo Sueño con Dios Y no porque me como una milanesa Además de la noche Sino que sueño Todo el día ¿Cuánto me dicen amén? Y me dice otra persona ¿Qué tal mirando? ¿Usted es de México? Sí Me dice ¿Usted no sabe que están los setas? Para aquellos que no saben Los setas son como el Chapo Guzmán Marejan todo El matan Puede faltar 30 o 40 personas Hay lugares donde no hay policías Hay militares Porque no hay seguridad Y yo tengo que pasar por ahí El lugar se llama Zacatecas El lugar peligroso Le digo Sí Diga conmigo Sí Sí Me dice Usted no tiene cuidado En Guatemala En Guatemala Y en El Salvador Están los barras Los barras Te atracan en las carreteras Te sacan el dinero Y te dejan un sello Te arrancan el brazo Te arrancan el brazo Te arrancan la pierna Te cortan la cabeza Y te dejan el torso Y yo le dije En las carreteras No está la policía Hay gente con armas Y si no te empadas No te dejan pasar Usted va a comer con su esposa Sus tres hijitos Vas a ir por ahí En ese camión Y me dijo Tengo que darte una noticia Acabas de dejar sin trabajo el diablo Que me dice ¿Cómo es eso? Es que yo no necesito Un desanimador Para desanimador Tengo al diablo Que lo acabas De dejar sin trabajo Póngale la mano En el hombre De al lado Y digan estas palabras Nunca permitas Que un miedo Del diablo Que un miedo Del diablo Te robe La capacidad De su amor Tú vas a ver La gloria De Dios Como nunca antes En tu vida Vamos Víjate al lado Saca tus sueños De tu cajón Saca tus sueños Donde los enterraste Saca tus sueños De un bañuelo Saca tus sueños Porque veremos La gloria de Dios Como nunca antes Hermano En el hombre Poderoso de Jesús Cuanto gloria Una vez estaba ¿Cuánto van a dar las sueñas? Amén 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 Estoy hablando De pincón De serpiente Estoy hablando De sueñas Salomón tuvo mil Y mirá como le fue Pero escuchá lo que te voy a decir Yo amo a mi sogra Por eso Dios No cuenta mis errores Porque yo amo a mi sogra A lo que dice Amén Y la amo a ella Yo la amo a ella Ella es así 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 Es un poco complicado Explicarte Es un poco complicado Explicarte ¿Cuánto te dicen amén? Sí Y me dice Mi suegra Un día Hará como Cinco años atrás Seis años atrás Yo le digo A mi suegra Suegra Yo voy a recorrer Muchos países No sé Mi suegra Siempre me escucha Mi suegra Cuando me escucha Es un milagre ¿Sabes por qué? Porque ella habla mucho Dígamele que al lado Es complicado Que te entiendan Pero ese ratito La agarré volando bajo Y me escuchó Y cuando me escuchó Yo le dije Yo voy a recorrer Las naciones Yo voy a recorrer Le digo Porque mi suegra Me profetizaron Que iba a pisar Doscientas naciones Entonces Habían Dos satélites Del infierno Metidos ahí Metidos en el cuerpo De dos personas Que aprecio Una mi suegra La otra mi cuñado Digo conmigo Ahí allá Y uno de ellos dice ¿Qué va a ir este A las naciones? No salió nunca De su ciudad No salió nunca De Argentina ¿Qué va a ir este? Por otro Memonios Habían Se habían metido Y le usaron La lengua A ellos Entonces Lo escucho a mi suegro Y me dicen Dejado 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 Soñar y gracias Y este y este Y en ese momento Se me quiere manifestar El quincón El quincón El quincón Y cuando le iba a dar Con la ametralladora JC De Juan Carlos El Espíritu Santo Me dice No Porque yo Los estoy usando A ellos Para impulsarte Yo te estoy dando Un combustible Premio El combustible Del rechazo Tú necesitas El combustible Del rechazo Porque estás En una zona De confort Solo estás diciendo Que vas a ir Pero para ir Hay que pagar el precio Y cuando lo miro Le digo Gracias Dios lo bendiga Muñadito Dios te bendiga Desde esa palabra A hoy Han sido 21 países Y el año pasado Tuve la bendición De traer a mi suegra Y a mi suegro A México Y le agarré Todo yo Y mi suegro Llegó a penado Mi suegro Es pastor Él es pastor Y es Alemán Ruso Grandote Alemán O sea que Él es un pastor Alemán Canto me dice Y cuando Él llega Él entra A mi casa Y me dice Canguitos Me siento apenado Me siento Como avergonzado Y yo Haciendo mi Tejé Canto dice Gloria Es que Es que no me acuerdo Es que Yo te Menos Creciente Yo te vine Y grito Porque Él es rubio Y José Y yo te Y grito Y Y Y Y Y Y Y Y Yo te quiero pedir perdón Le digo No Nunca me pide perdón Porque yo no estoy enojado Con usted Yo entendí que Dios lo usó A usted Dios lo usó a usted Y lo usó a su hijo Para decirle a mí Que no podía Que no iba a ir Y ese fue mi Comunitible Que yo necesitaba Sabes Cada vez que te digan No Cada vez que te digan No puedes Cada vez que te digan No, no Como es imposible Que se cumpla Cada vez que te digan Tú no te enojes Tú agarras Agarras el cachete Y decís Te quiero Te quiero Date más De combustible Agarras el cachete De al lado Y decís Te quiero Cuando hablas mal De mí Decís Te quiero Cuando me envidiabas Decís Te quiero Mucho Decís Que reyes Con usted Depende Del cielo Cuanto me alaban Su nombre Cuanto me dan Toda la gloria A su Señor Cuanto me alaban Su mujer En el cielo Y mira Termino Termino Pasamos por el primer Manto El manto De colores Segundo Manto El manto De esclavo Tercer manto El manto De mayordomo Cuarto manto El manto De prisionero De preso Pero después Pero después De que Él interpreta Los sueños Vendría El manto Mayor Que le esperaba Vengo a decirte Que desde hoy Comienza Un manto A acercarse En tu vida Yo no sé Si aquí No puede recibir Pero este manto Se llama Gobierno El manto De gobierno Vamos Diga conmigo Con la general El manto El manto De gobierno El manto De gobierno Es para gobernar Las emociones Para gobernar La economía Alguien Recibalo Por favor Para gobernar La salud Para gobernar Sobre los problemas Está gobernar Sobre los incidios Está gobernar Sobre los demonios Está gobernar Sobre las enfermedades Para gobernar Pero José Hizo algo extraordinario Que te quiero regalar José ya estaba liderando Y en eso le dice José Los que están afuera Son hebreos Entonces Él Se acerca Y cuando se acerca Reconoce A sus hermanos Pero sus hermanos No lo reconocieron A él Quiero decirte Los peores enemigos Los que te vendieron Los que te traicionaron No te reconocerán La próxima vez Que te vean ¿Sabes por qué No te reconocerán? Porque Dios Pone vesturas nuevas Dios pone Manto de jeneta De autoridad Dios te da posición Del reino En nombre de Jesús Y no te reconocerán En el nombre poderoso De Jesús Alguien Dígame amén No podrán reconocerte Pero mira Pero mira ¿Sabes qué hizo José? Cuando los vio Se acordó de todo ¿Quieres que te diga algo? Recordar Es volver a vivir Tú necesitas Sanar tu recuerdo ¿Sabes cómo Yo salí Mis heridas Con mucho humor Una vez Iba manejando yo Y un auto Se cruza Pero casi Me choca Y me dijo Es tu madre Es tu madre Cuánto le entienden Ahí no necesita Revelación Y cuando me dijo Eso Yo me quise Erojar Y después dije Pero si yo Ni ser Ni madre Dígame amén Ya tienes que Sacar tus heridas Puedes vivir Toda la vida Así Un pastor Me dice Apóstol Qué tremendo No tener madre Sí Dice Dime La verdad que sí Doloroso Pero bueno ¿Qué va a hacer? Al rato Y cuando llega El día de la madre No tener ¿A quién llevar Una rosa? Sí 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 La verdad que sí Pero bueno No importa Le llevo rosa A mi esposa Apóstol ¿Sabes? Qué doloroso Es para sus hijos No tener una abuela Sí La verdad que Sí Debe ser Debe ser Por fin Yo no soy No soy eso Me debe doler Seguro Apóstol Basta Por favor Ya Dios Me sanó Mi pasado No me metas El dedo En la llave Por favor Diga Diga que tienes Saludado Ven Te he visto En otro lado ¿Cuánto me dicen A lo mismo? ¿Cuánto me dicen Gloria a Dios Que lo están recibiendo? ¿Sabes? Aquí va el termino Cuando José Lo vio Hizo algo Lo sacó a todos Aferros Consejo en esta noche Nunca Grite fuerte Nunca Más fuerte Pero nunca Llores en presencia De tus enemigos Nunca Jamás Están te regalando Lástima No Ellos te vendieron Ellos te tienen Que ver bendecido Te tienen que ver Triunfante Aunque quizás No tengas Un día Y un pedazo De pan Tú eres el hombre Más millonario Del mundo Tú regales lástima Vamos Dile al que tienes Atonado Me aturre Cuando regales lástima Vamos Dile Me cansas Cuando te haces El lastimero Y la víctima Dile al lado No te ve Haga La víctima Dile al lado Por favor Nunca llores En presencia De tus enemigos ¿Sabes qué me pasó A mí una vez? Los peores enemigos Que se habían levantado Los tenían A primer fila Y tenían que predicar José Tuvo que perdonar Para recibir El manto De gobierno En esta noche Yo quiero hacerte Una invitación especial Si es que Aquel es el manto De gobierno Porque un gobernador Es alguien Que tiene aventura Dicen que una vez En un avión El piloto Sentía Que había ratas Usted sabía Que las ratas Son como los demonios Si hay una rata Hay muchas Entonces Entonces el piloto Dice Y si me comen Los cables Del avión Vamos a pique Pero el compañero Dijo La única forma Para que las ratas Dejen de hacer Lo que están haciendo Es que tú subas De altura Y dice Que el avión Empezó a subir Y las ratas En la presión Murieron Póngale la mano En el hombro Aterrado Dile aterrado Si no querés Ver más A ratón Miquel Sube De nivel Sube De altura Sube A nuevos niveles ¿Cuántos merecen Amén? Y están recibiendo Esta palabra Palabra Que hicieron Palabra Y terminó con esto Hoy yo quisiera Hacer algo Super 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 A mí me encantaría Que hoy Todos pudiéramos Venir a la altar Y doblar rodillas Amén Y al doblar rodillas Decirle Señor Como José Yo los perdono Es que Tu éxito Está en perdonar Si tú Perdonas Dios te da El marco De gobierno Y te digo Esto Cuando están aquí Me dicen Amén Que están Escuchando Amén Si yo pudiera Ver a mi mamá Que me abandonó En el hospital ¿Sabes lo que yo Le diría? Mamá Gracias por abandonarme Fuiste Te tocó un papel Difícil de hacer Yo no te condeno Ni te Pero te merezco Porque gracias a que me abandonaste Yo tengo una historia Espectacular Yo puedo decir Que conozco a Dios Conozco al Padre Conozco a un Padre Que nunca me abandonó Y si tuviera Y si tuviera Hablarle a la mamá De crianza Le diría Mamá Tranquila Si no me Tranquila El mundo Yo te quiero Si tuviera Mi papá Vivo Le diría Papá Fue cortito Lo que vivimos Pero Siempre me acuerdo De ti Como un héroe Que tú puedas Regresar Con recuerdos Y puedas Perdonar Eso te va a abrir El camino Para que tengas éxito Para que triunfes Para que avances Para que tengas gobierno Por eso En esta noche Yo lo que quiero hacer Es entregarte Un manto De gobierno Pero el manto De gobierno Es solo Para los que Pueden perdonar Y solo Los guerreros Como José Pudieron perdonar ¿Sabe lo que le dijo José En el final? Él le dijo No fueron vosotros Los que me vendieron Fue Dios El que me trajo aquí Cuando tú llegas A ese nivel Tú vienes Y te pides No te preocupes Si no fuiste Tú fue Dios El que tenía Un plan perfecto Para que hoy Estés Al borde De recibir Un manto Tan grande Tan importante Tan poderoso Como es gobernar Sobre todas las esferas Yo quisiera Yo quisiera Hacer un llamado Si se alguien Podría Por favor Yo quisiera Llamar Al salmista Al que canta Una oración Suave Y yo quisiera Invitarte A que pases Al altar Y los que puedan Todos en rodillas Solo los que puedan Y que podamos pedir perdón Y podamos perdonar Eso te abrirá las puertas Eso te abrirá las puertas Gracias